Ya casi nos vamos, solamente antes de despedir, leo algunos mensajes que han llegado. Dice un mensaje, quiero agradecer a nuestro presidente señor Ramón Torres y a todos los que estuvieron involucrados para llevar a los cuatro autobuses que fuimos a la clínica del seguro de Cerritos para checar los ojos, muchísima gente beneficiada de escasos recursos, muy buen trato nos dieron y no nos costó ni un peso, nos ofrecían desayuno y comida, se les agradece muchísimo. Bueno, pues qué bueno que se cuente también lo bueno. Gracias por su mensaje. Y quiero enviar un abrazo solidario con el cariño, el gran afecto que nos une al doctor Luis Lara Maldonado, quien el día de ayer perdiera a su señor padre, perdón, el sábado falleció su señor padre, don Julián Lara Martínez falleció el sábado pasado, padre del director de la clínica hospital del Issste aquí en Río Verde, mismo que fue sepultado el día de ayer a las cuatro de la tarde en Ciudad del Maíz. Vaya un abrazo cariñoso, deseándole pronta resignación y especialmente encuentre consuelo en el Todopoderoso. Por hoy, por hoy ha sido todo. Le agradezco a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, que nos haya acompañado, como cada noche, como cada noche le digo, gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, buenas noches, que descanse, que sueñe con los angelitos. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también. ¡Gracias!